¿A qué se dedica? Algo contenido para YouTube, colega. ¡Va bien, va bien! ¡Va bien, va bien! ¡Vamos, paul! ¿Cómo empiezo a mantener a mi hija? Si acaso esto sigue progresando. No, este... Obviamente siguiendo trabajando... Este, trabajando más. Ok, ajá. De lo mismo y... ¿Aquí es que levantas? ¡Ay, se rió el papá! Mejor vámonos. A las seis. A las ocho. A las ocho de la mañana. A las ocho. No, está tarde. Mi tiempo lo voy yo a decir. A las ocho de la mañana y allá en México. Allá a las diez a las diez. ¡A las diez! ¡No, está aceptable! ¿Trabajando o de fiesta? No, no, trabajando. Ah, trabajando. Tendés que levantarte a las seis de ejercicio. Ninguno. Tequila. Porque yo vi una clase muy diferente en tu canal. ¡No! ¡No, no, 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 no. ¿Cuánto tiempo tiene que conocerse con mi hija? Pues, los amigos son un año. Ah, sí. Un año. ¿Cuánto tiempo tiene que andarse besando? Dice él. Sí, como amigos son un año. ¿Tienes novia? ¿Está soltero o tienes novia? No, soltera. ¿Y usted está soltera o...? Estoy soltera. ¿No? ¡No! ¿Qué? No. Está soltera. ¿Y él? Está soltera. ¡Ay, la muere! ¿Por qué? ¡Ah, Fidelicó! ¡No, no, no! ¡Ya hagas quitado! ¡Déjenme en paz, hombre! ¡Ahorita! ¡Gente! ¡Está soltera! Vamos a ver cómo nació esto. ¿De dónde nace el interés de conocerse como novio? ¿Por qué? Si eran amigos de hace un año. ¿Quién le escribió primero a quién? ¿Quién dio el primer paso? Una cosa lleva a la otra, dígale. ¡Ambos! ¿Dijo que está bien lejos, Pepe? Sí, acérquese. ¿Tiene miedo la niña? ¡Qué mala cara que le hace! ¿Qué quiere que esté contento, hombre? ¿Qué quiere que esté contento, hombre? ¿Qué quiere que... ¿Qué quiere que... ¿Qué quiere que... ¿Qué quiere que... Que se las arregló, hombre? ¡Nosotras las compran! Es lo que siente... Así debe ser. ¡Ay, cama! ¡Cama, bolvadeada! ¡Vayan, vienen por aquí porque... ¡Perelipe! ¡Vamos, me siento yo! Ajá. ¿Cómo nació ese interés? ¿Cómo que eran amigos y de repente pasaron a otro... Está enojado. Sucedió... Apenas, te puedo decir. Recién llegó ella de México. ¿Cuándo ella regresó de México? No, yo. Ah... ¿También, pues? Estaban en México también ustedes, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Cuándo se hablaba? Es que bien rápido... Pero, este, la conocí hace un año. La conocí justamente. ¿Dónde fue el primer beso? Ah, ¿cómo es? ¡Ah, mi beso! ¿No se han besado todavía, hombre? ¡Ah, mi beso! Aquí, ahorita. ¿Qué es usted? Aquí, ahorita, ha sido su primer beso. Pero no con su permiso y no con él de todo. Ah, sí. Es lo mismo. En cámara, en cámara dice. Ok. ¿Qué dice usted, hija? Digo que es muy trabajador y que tiene sus metas en mente. Muy claras. Y... Ajá, muy claras. Y, la verdad, yo sí veo algo bonito formándome esto. ¡Aaah! 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 No me convence todavía. Pero, pero, lo más importante, lo más importante, me ofreció comprarme Starbucks. ¡Aaah! ¡Ay, me la ganó! ¿Usted le puede comprar algo? ¡Ay, me la ganó! ¡Ay, me la ganó! ¡Si lo dejo, yo te mando a ofreír! ¡Aaah! Emily dice que si lo deja, te compras la tienda completa. No, pero, 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 también, también. ¡Aaah! Cuando estaba recién operada, él llegó a visitarme. ¡Aaah! Y estuvo muy dependiente. ¡Él también fue! ¡Nosotros fuimos! Yo estuve todo el día esperándote. Aguantó hambre, sed, sol, calor. Me dijo, me dijo, me dijo que le llamara cuando saliera, porque estaba muy preocupada. Por eso. Es preocupado. Me preocupo más. Primero el papá y después el novio. Pobrecito Camel. ¡Si le gusta el chisme! ¡No, es que! ¿Sabes qué es que iba a decir? ¡Aaah! Que como yo conozco a Emily también desde bien pequeña, hasta yo siento raro como no sentir a él. Como, ah, como él, ajá. Sí. ¡Cama de verdad, pues! ¡Ay, va a llorar toda la noche! ¡Ya no quiero una niña! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Esto es duro! ¡Esto es duro! Mañana no trabajamos. ¡Cama va a agarrar depresión! ¡Cama va a caer en depresión! ¡Cama va a caer en depresión! ¡Donde Cocho va a día hoy! ¡Dale! ¡Donde Cocho! ¡Shh! ¡Mi hija mencionó que tienes metas! ¿Cuáles son esas metas? ¡Quiero saberlas! ¡Inversiones! 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 ¿Quién es ese país? ¡Invertir en el Cuatro Panos! ¿En qué país? ¡México! ¿En qué ciudad? Puerto Vallarta. ¿Qué tipo de inversiones? ¡Ah! ¡Obviamente sanas! ¡Una casa! ¡Sanas! ¡Dice! ¡Aclarando! ¡Aclarando! ¡Inversiones! ¡Inversiones! Ya de eso también! ¡Algo más fuera de lo que hago! ¡De crear contenido en Youtube! ¿Trabajarían juntos en eso o es idea personal? No, yo también tenía ese plan ¿En qué país? Yo, cualquier país, no me importa Pero yo me quería meter en eso igual ¿Estamos en sus tierras, van a ir? ¿Estamos en sus tierras, van a ir? ¡Ey, tranquila, tranquila! ¡Vamos! ¿En sus tierras? ¿Cómo? En sus tierras, porque como ella dijo, que en cualquier país ¡Ay, yo no lo veo nada contento! Lo único que quiero es que te voy a heredar con las que cargos tú ¡Ey, vamos a patrón! No, una Coca-Cola por la presión ¡Un trago, por favor! ¡Necesito un trago! ¡Un trago! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Aaah! ¡Y esto es duro porque es la única niña! ¡Tiene que tener claro! ¡Tome 4! Así, espacito Así bajes despacio ¡Otra, otra! Así está difícil que me baje. No le ha bajado el nudo todavía. ¿Qué dice usted? ¿Qué les puede recomendar? Que se conozcan primero. Que se comprendan. La sinceridad también. ¡Qué linda, Jansi! ¡Cállate, Jansi! Y la lealtad también. Y esto es raro porque él la decía silla. Ahora suegra. ¡Tía suegra! ¡Tía suegra! ¡Va a ti! ¡Cama! ¡A mí solo hueveros me están liriendo! Bueno, de mi parte... ¿Paúl? ¡Paúl Gómez! ¡Ah! No sabía su nombre. Lo que te puedo decir... De bien. Es. Que antes tienes que pasar por mí. ¡Ah! ¡Cuarto! 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 ¡Quoso! ¡Chuca! Imagínense... ¡怎麼 en el hecho! ¡Es viejo! ¿Y cuánto les hacéis eso? Porque El Pabulles le quedaba viendo. ¡Eargie! Ya, jaja. Ya, bien bueno. después no lo vas a convencer como lo vas a convencer tened cuidado la verdad yo les voy a decir algo va con todo el chelé y paul como se los digo a toda esta bichada que esta aquí ustedes estan muy jovenes todavia como para armarse en una nación demasiado seria este es tu tepe lo que les recomiendo yo es siganse tratando y que el tiempo diga si es la mejor decisión o no porque a esta edad todavia ustedes pueden cambiar de novio de marido de mujer de lo que sea muchas veces antes de pensar en formalizar algo y si se aceleran se apresuran a hacerlo despues pueda que pase que no pero despues se pueden arrepentir o no les funcione asi es de que primero esten seguros antes que vayan a decir va a ser abuelo va a ser abuelo va a ser abuelo va a tener que venir a poner la cara va a tener que venir a poner la cara ya esta bien y 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 le va a llegar su momento también piensenlo bien piensenlo bien antes de que me vayan a salir con una noticia va a ser abuelito